¡Suscríbete! Me metí en un pedote, me metí... ¡Ay, no! Dolce, como que la polémica a mí me persigue, Dolce. La polémica me persigue. Ah, ni saben en el problema que me metí. ¡Ay, no, 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 Dolce! No sé, no sé. Yo creo que necesito ir a hacerme una limpia, una limpia, Dolce. Ni saben en el problema que se acaba de meter la Dol por mi totera, por embustera. ¡Ay, Dolce, me metí en un problema! ¡Me metí en un problema, Dolce! ¡Apenas está llegando la notificación! ¡Me acaba de llegar! Porque está como retrasado este Facebook. Dolce, me acabo de meter en un pedo, en un pedo, en un pedo. Me metí en problemas. ¿Qué creen que me sucedió? Ahorita fui al centro comercial. Bueno, de... ¡Hola, hola, Dolce! Hola, ahorita fui al centro comercial y si no me saqué unas 50 fotos con 50 Dolce diferentes, no me saqué ni una. Y la verdad que eso me hace súper, 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 súper feliz. Porque es hermoso. Amiga, ¿me pasas el gel? ¿El gel? El que compramos para desmaquillar, supuestamente. Sí notificó Facebook. ¡Ay, Dolce! Es que me dicen que no notifica. Pero ahorita me metí en un pedote. Por embustera, por mentirosa, por carrilluda. ¿Qué creen? Hace rato, hace rato que este... Que está... De hecho, estábamos planeando un video, la Lida y yo, y le dije... Amiga, nos acabamos de... ¿Dónde está el gel? ¿Qué? Amiga, ¿la sacaron ya? Yo creo que venía en la bolsa de la Louboutin. Ay, de hecho, pásame los regalos para mostrar un poquito. Bueno, chicas, fui, fui a la Louboutin y me compré esto que está aquí. Luego les voy a hacer un unboxing y... Es como favor, ¿eh? Ah, está bien, pero para los labios. Y este es el regalito que le compré a la hermana de Kareli Ruiz. Grabé unos videitos para enseñárselos, pero está bien grande la caja, chicas. La caja está enorme, enorme, enorme. Este... Pero no se los voy a enseñar ahorita porque qué tal que le llegan con el video y pues se me va a cebar la sorpresa. Contexto, chicas. Bueno. Ay, no. Bueno. Hace rato estábamos pensando, la Lida y yo, si planeábamos... Ahora, de cuenta que la Lida, pues, no tiene marido, no tiene novio, no levanta nada. Bueno, se los voy a decir lo que sucedió. Bueno, hazle cuenta que dijimos, a Lida, y si grabamos un video, yo un en vivo y como que me hago así una horita y pasas tu bichi sin calzón, así como que no te diste cuenta. Y en ese momento, alguien lo va a agarrar y lo van a subir a TikTok y tú pasas así como bichi, bichi completamente y capaz que agarras un macho. Entonces, dice la Lida, estaría bien, pero déjame esfolio bien las nalgas, dice. Dice, deja que me dé unas tres exfoliadas en la nalga y ya que lleve unas tres exfoliadas en la nalga, como que las tenga así como las del cuno, es entonces que vamos a grabar un en vivo, pero ustedes no le digan a nadie. Vamos a grabar un en vivo así como, como que no queriendo, como casual, como que no se da cuenta y va a pasar la Lida bichi así sin calzón, sin nada. Y yo así como que, ay, a Lida. Bueno, como que no me doy ni cuenta yo y ustedes en putiza lo van a agarrar y lo van a llevar para TikTok. Y entonces, chance que en TikTok lo mire algún vato y entonces venga y me pida la mano de la Lida. Porque yo me ando metiendo en problemas, chicas. Me metí en un pedote. Me metí en un problemón. Ahorita, de hecho, me estaban esperando afuera del hotel y yo venía bien asustada, chicas. Yo venía asustada. Yo venía asustada. Dice, hola Sol, ¿tendrás otra fecha para venir a Culiacán junto con Yeri? Espero que sí. Yo venía asustada, chicas. ¿Por qué? Pero esa es una idea. La Lida hoy es su primera exfoliación. Es que el cuno nos dijo, el cuno nos dijo que se exfoliaba las nalgas diario. Entonces planeamos ese video. Yo me voy a poner así en una orillita. Y ella va a pasar, es como si fuera, como que sale del baño, imagínate. Así. Vamos a grabar un video y voy a estar yo como no queriendo la cosa, así como en una orillita enseñando el ojo. Y va. Así como que no sabe que estoy grabando. Va a ser un momento de silencio donde yo me esté delineando y va a pasar así, pero bichi, bichi. Con las nalgas ya bien depiladas porque a la Lida le salen pelos en las nalgas, chicas. A la Lida, aquí, en esta parte del glúteo, aquí. Le sale mucho vello. Y vello grueso, chicas. Le sale el vello muy grueso, o sea. Entonces, pues la verdad, se le nota. Y como yo no uso filtros aquí en Facebook, entonces estamos pensando que podríamos esperarnos a que lleve por lo menos unas tres exfoliadas. Ya que lleve las tres exfoliadas, es el momento perfecto para que hagamos ese video. Y cuando ustedes ya la vean, bichi, ustedes en friega, agarran los videos y se los llevan a TikTok. Así como que yo no me di cuenta. Así como que ya, como que ya no se dio cuenta. Chicas, me metí en un pedote. Ahora sí les voy a contar porque no les he contado. Pues resulta que hace rato, en la mañana. La Lida es bonita, pues sí, pero no tengo suerte. Sí tengo algunos que otros, pero ninguno me gusta. La Lida es bonita, Adolf. La Lida es bonita. El pedo es que está bien salitre. En la mañana, en la mañana, yo fui al gimnasio. Les voy a contar. Y pongan atención porque luego, Sol, contexto. Sol, cuéntanos. Ya les voy a contar. En la mañana, yo fui al gimnasio. Y La Lida estaba con la babota, roncando, o sea, de huevona. Ya no se quiso levantar. Y yo, como estoy bien gorda y tengo un chingo de celulitis, dije yo, no, yo sí voy a ir al gimnasio. Entonces, yo que voy para el gimnasio, y este, llego a un casual a hacer mi ejercicio. Y luego volteo para allá y volteo para acá. Y veo un chingo de chacales así bien guapotes, con unos musculotes acá, bien perros tatuados, con la voz de macho. Y yo, oh my God, hay carne para La Lida. Pero la verdad, en la mente me quedé yo, ¿y si serán jotos? Me pregunté, me pregunté. Pero en ese momento, yo solo me lo pregunté, no lo afirmé. Entonces, yo, en putiza, le mando un mensaje a La Lida. A Lida, aquí hay vatos. Córrele. Pues La Lida estaba dormida, ni los lentes se lavó, ni nada. Cuando le dije que había vatos en el gimnasio, en putiza. Dice que ella estaba en calzón, en tanga, con la pancilla ahí desperramada. Ni se lavó los dientes, Dolce. En verguiza llegó al gimnasio. Le batí su maleta y dije, a ver, cae porque así está encuerada. Ah, pero se puso el chor levantaglúteos. Anda, sí, en putiza. Se puso la faja, la cinturilla, el chor levantaglúteos. Y en putiza agarró un set deportivo para irse acá bien mamona. Entonces, cuando ella de aquí a aquí llegó, pues yo le dije a La Lida, ya, yo tengo un chingo de hambre. Yo me voy a ir al cuarto, pero te deseo suerte con los chacales. Y entonces yo estaba en un live. Yo estaba en un live. Entonces, y La Lida, mande mí, mande mi mensaje. Y luego, llega La Lida en el, yo estaba todavía en el live, así maquillándome. Yo no, yo no le había hecho. ¿Qué? Esperen. ¿Qué? Mira. Que lo de la marca registrada está en el hotel. Marca registrada está en este hotel, Dulce. ¿En qué cuarto? Díganme para ir a tocarles. No manchen. Marca registrada está aquí en el hotel. Ay, no, Dulce, qué chingón. ¿Cómo saben ustedes? Pero les estaba contando, chicas. Entonces llega La Lida con el, con el teléfono. Amiga, mire, unos vatos, bien perros, me dieron su número. Y ya, dije yo, no sé qué estaba pensando, pero es que solamente, y luego cuando me dicen, estaban en el gimnasio, y yo, amiga, son los mismos vatos, de casualidad eran uno de la camiseta anaranjada y el otro con una camiseta así, sí. Ay, amiga, qué sospechoso. Le dije, tienen tres horas en el gimnasio. No, amiga, pero ya no están en el gimnasio, van al spa. Ay, le dije, eso no es muy macho, men, que digamos. Entonces, como yo sabía que no le habían hecho caso a La Lida, pues se me ocurrió quemarlos, no pensé, no pensé en las consecuencias. Yo solo fluí, fluí. Todo lo hice para que La Lida nos ilusionara a Dioquis, pues. O sea, yo todo hice con el amor de que no le destrozaran el corazón a La Lida. Entonces, yo no le envío, ay, amiga, son fotos, para que te ilusionas. Yo lo hice, no porque pensara que fueran fotos, bueno, sí pensé un poquito, no, pero poquito. Del uno al diez, yo creo que pensé un nueve. No, no es cierto, es broma. Pensé un, pensé un hacha. Solo lo pensé, chicas, porque, o sea, no sé, chicas. Pero bueno, el punto es que yo no quería que La Lida se ilusionara a Dioquis. Y dije yo, mejor de una vez la voy a desilusionar y le empecé a meter candil, pero por ardida, Dolce. Por ardida, porque yo pensé que no le iban a hacer caso a La Lida. Como se veían bien fresones y están bien mamados y bien perrones y bien chingones, dije yo, no, nos van a menospreciar a mí y a La Lida, pues yo estoy casada, ¿no? Yo tengo esposo, pero La Lida anda buscando macho. Entonces, yo lo hice en afán de que La Lida, de que La Lida nos ilusionara. Y se me, me empecé a fluir y empecé a decir un chingo de pendejadas, muchas cosas. El punto es que le mandaron los mensajes al vato, le mandaron los videos donde yo estoy diciendo a La Lida, estos son puñales. Y míralo bien, aquí está diciendo, mira papi, ven, dame por Detroit. Ay, no, Dolce, ¿por qué son nazi, Dolce? En chinga les hablaron a los vatos y yo estaba así como que, no mames, cuando salí del cuarto, los miré en el elevador y yo así como que, trágame ti. No, Fleves, yo estaba ahí, yo, ¿por qué? O sea, chicas, le mandaron los videos míos a los morros. O sea, yo todavía no terminaba el en vivo cuando los morros ya sabían que todo lo que había dicho yo por Ardida. Ya hasta lo habían publicado en su Instagram, chicas. Y yo salí del cuarto bien a gusto. Dije, nadie se va a enterar, las dos no son mitoteras. No le van a decir a nadie, pero ustedes se emputizan, Dolce. El punto es que yo salí del cuarto y en el elevador estaban los dos vatos así. Ay, hija de tu chingada madre, tú fuiste la que dijiste que éramos puñales. Y yo, no fui yo, fue mi doble. Fue mi doble. Fue mi doble, les dije. Fue mi doble. Ay, no, Dolce, pues ahí estaban afuera del elevador para reclamarme. Para reclamarme, porque ya andan en TikTok los videos. Y yo hasta le tapé el usuario para que nadie viera a quién yo le estaba diciendo, Jota. Pero todo era ardor, chicas. Era para que la lida no se ilusionara. En realidad, como yo sé que esa litra, yo sabía que se iba a emocionar. Todo, todo, la mentira que yo eché era para que no le destrozaran el corazón a la lida. Ven, solamente por eso lo hizo. Solo lo hice por eso, chicas. Pero ustedes se emputizan. Alguien les dijo, les dijo. Le mandaron unos videos donde yo estaba diciendo, me corto una chichita, los vatos se dan por detrás. Ay, son cotos y yo los vi. Y no sé qué más dije, puras mentiras. Ay, Diosito de mi vida. Pero todo lo hice con el amor de que no le destruyan más el corazón a la lida, Dolce. Por eso lo hice. Yo no lo hice por otras razones, Dolce. Ay, Sol, mande, Jessy. Sol, están mandando solicitudes de Facebook según eres tú. No, chicas. Todas mis cuentas son verificadas. Todas mis cuentas. Tanto las cuentas de la empresa como las cuentas personales mías están verificadas. Todas, todas, todas. Entonces, pónganse listas. No se las vayan a trozar. No se las vayan a chingar, Dolce. Tienen que ponerse abusadas. Entonces, pónganse listas. Dice, dice, dice. Quédense la duda. Te amo, Dolce. Yo también te amo, mi amor. Yo también te amo con locura. Mi vestido está precioso, chicas. Ya mero, me acabo de retocar el maquillaje porque en realidad es un maquillaje así como más simple. Pero lo que importa es el vestidazo que me voy a poner. A ver si les gusta el vestido que me voy a poner. Déjenme pinto la boca. Me recomendaron, me recomendaron en Sephora este labial. Más no sé si sea bueno porque también me recomendaron este y este es malísimo, chicas. Malo, malo, malo. La peor recomendación que me han hecho en la vida fue este labial, lo peor. Así que lee mi comentario, Dolce. Hola, preciosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi vida? Déjenme, me pinto la boca. Espérenme poquito. Ahí voy. Porque es que si no me va a quedar horrible. Chicas, espero que les guste el regalo. Ahí voy. Ahí voy. Ay, Sol, man de Guzmán, munchis. ¿Cómo estás, mi vida? Chicas, hace rato fui al centro comercial y fue la experiencia. A ver, espérenme. Fue una experiencia perrisísima porque me encontré a un montón de dolls. Espérenme, dolls. Es que como es labial rojo, si no me pongo lista, me queda horrible, chicas. Bueno, el color está perrísimo, pero vamos a ver qué tal funciona al traerlo puesto, Dolce. Vamos a ver si está bueno, porque el otro labial, el otro labial que me puse la vez pasada se hizo súper feo. Súper, súper feo, súper feo. A ver, los labios de reina. Gracias, mi amor. Espérenme poquito, chicas. Ay, dolls, pues los morros me estaban esperando afuera del elevador para reclamarme. Oye, tú, la del pelo negro. Tú fuiste la que dijiste que nosotros éramos puñales. Y yo, no, yo no. Y había videos, videos míos. Videos míos donde yo estaba diciendo, dolls. A ver, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Dolls, estoy muy emocionada porque voy a la fiesta de la hermanita de mi amiga Iscareli Ruiz. Entonces, oigan, estuve muy chingón porque, porque ahorita que fui al centro comercial, muchas de ustedes me pidieron fotos. Si no me tomé unas 50 fotos, yo creo que no me tomé ni una foto. ¿Quieren ver el vestido? Díganme si quieren ver el vestido que me voy a poner para enseñárselos. ¿Qué color se imaginan que es el vestido que me voy a poner esta noche? ¿Cuál labial les recomiendo? Dolls, definitivamente les recomiendo muchísimo el labial de Sephora porque es muy barato y muy bueno. Pero a mí me encanta experimentar con un chingo de labiales pero la verdad que no he encontrado uno que me guste más que el de Sephora, la verdad. Vamos a ver cómo me va con este. Déjenme pongo un poquito más de rayita. Ahí está, se ve bonito. Vamos a exagerar un poquito más el maquillaje. Me quiero poner como muchos brillos en el pecho. Déjenme saco. Compré muchas pinturitas allá. Compré este que es para el cuerpo. Ahorita se los voy a enseñar. Y compré un montón de pinturitas en Sephora. Digo, en Sephora. Bueno, y en Urban Decay. Bien, fui a la tienda directamente de Urban Decay y compré un montón de sombritas. Compré un montón de cosas porque quiero andar bling, 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 bling. Me encanta el bling, bling. Me fascina. Ustedes lo saben que es una de las cosas que más me encanta. En las cuales yo invierto muchísimo. Compré estas sombras. La verdad, les recomiendo mucho las pinturitas de Urban Decay porque sí salen muy buenas. La verdad, me encantan demasiado. Solo puedes abrir una página y pedir apoyo en las redes sociales para juntar un millón pidiendo. Ay, chicas. Chicas, no les da pena. ¿Saben cuántas veces me escriben a mí todos los días para pedirme dinero? Se siente feo, chicas. Se siente feo que a veces digo, ay, no me quieren. Solo me quieren pedir dinero y eso es medio triste. Yo ayudo mucho a las fundaciones, chicas. ¿Les gustaría que cuando vaya a una casa hogar, que yo apoyo muchísimo, les grabe video? ¿Les gustaría? Díganme ustedes. Ella no lee esos comentarios. Yo también le pedí ayuda para algo similar. No, chicas. Ustedes no tienen idea cuántas personas a mí me escriben pidiéndome ayuda todos los días. Yo creo que me han de escribir unas 500 personas todos los días pidiéndome ayuda. Y yo quisiera, chicas, ayudarlas a todas. Pero está bien, cabrón. Yo creo que no hay dinero en el mundo que me alcanzara para yo poderme repartir a todas. Pero si estamos aquí, en un celular, viendo un live, pues pónganse a trabajar. Podemos trabajar. En vez de estar viendo un live, pueden ir a trabajar. Yo ayudo muchísimo a las casas hogares. Y a gente que yo, por un decir, gente que trabaja conmigo, que está jodida, que no saben. Conmigo trabajan más de mil personas. En esas personas que trabajan conmigo, todos los días le pasa algo a alguien. Y yo quisiera, chicas, quisiera, desearía con todo mi corazón poderlas ayudar a todas. Pero pónganse en mi lugar. Pónganse en mi lugar. Solo hablando de cosas baratas, el labial es de mil pesos. No, chicas. El labial que yo les digo es un labial desde fuera. Cuesta como 300 pesos. Es el labial más económico y bueno que yo les pueda recomendar. Porque verdaderamente es económico y verdaderamente es bueno. Discúlpenme muchísimo. Dice, te aplaudo mucho que ayudes a quienes de verdad lo... Yo creo que voy a tener que grabar cuando vaya a las fundaciones. Porque yo tengo dos fundaciones donde voy cada rato. La verdad tiene como dos meses que no voy. Pero a mí me gusta ir. Tengo una casa, hogar de niñas violadas por familiares. De niñas menores de edad, puras menores de edad. Donde yo voy y apoyo muchísimo. Pero no grabo, chicas. Porque son niñas menores de edad. Pero yo creo que va a llegar el momento en que voy a tener que grabar. Porque en realidad tengo una casa, un lugar donde reciben a niñas. A niñas que fueron violadas por sus papás. Que incluso están embarazadas. A niñas que consumieron drogas desde bebés. Que sus papás las drogaron desde niñas. Y fueron a parar en el centro donde están. Eso es algo que yo apoyo muchísimo. Entonces, la verdad, quisiera tener dinero para apoyar a todo el mundo. Pero está cabrón. Y si se siente feíto, que aún no lo vean. Y ay, dame dinero. O sea, pueden pedirme trabajo. Pueden mandar solicitud a solbeautyencare.com. Y pueden pedir trabajo, chicas. Este, no sé. Está bien cabrón para mí. Te admiro, Dol. Ese labial más barato que usas. El mágico vale 12 pesos. Ay, Dios. Pero, chicas. Barato, pero bueno. O sea, yo sé que hay labiales más baratos. Pero no precisamente buenos. Y el chiste es un labial muy bueno. Entonces, perdónenme, chicas. Perdónenme, perdónenme, perdónenme. Y luego, aparte, me han estafado. Me han estafado. Van varias veces que me han pedido ayuda. Antes, antes, antes. Yo apoyaba mucho. Ahora hasta miedo me da apoyar negocios. Porque una vez me engañaron. Bueno, varias veces me han engañado. Varias veces me han engañado. Me han dicho que les deposite. Y a tal cuenta. Y se hacen pasar por gente que no es. Y yo he depositado. Y ya después que les depositas, ni siquiera las gracias te dan. Es más, cuando hago giveaways, yo les hablo para pedirle el video. De que les pido para que ustedes puedan ver que realmente entregué el premio. Ni eso me responden. Ni las dol que les regalo cosas de Sol Vibri. ¿En qué? Me responden. En realidad me ha pasado eso. Y es medio triste. Pero es real. Una vez me hicieron que le diera promoción a una tienda. Me aventaron un rollo. Yo le di promoción. La gente depositó. Y estafaron a un chingo de gente. Eso sí me dolió machín. Que por mi culpa le hayan robado el dinero a seguidoras mías. No, 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 no. Desde entonces, la verdad, yo soy bien mamona para ver a quién yo le voy a dar promoción. Porque pues ya me da miedo, o sea, imagínense yo qué hice. Pues pagarle el dinero a todas las que me dijeron que se las chingaron. Horrible. Horrible, pero cierto. Eso me sucedió. Entonces espero que se pongan en mi lugar. Limonadas hasta, hasta con garrote, dice. No, tampoco. Pero chicas, yo no puedo saber si es gente de verdad o es gente vividora. Imagínense ustedes me están diciendo que les hablan de Facebook o de Instagram haciéndose pasar por mí. Hay un chingo de gente vividora. Hay un chingo de gente vividora y está carbón. Yo ayudo muchísimo a los familiares de gente que trabaja conmigo, donde yo puedo constar a gente que trabaja conmigo. Ayudo mucho, mucho, mucho. Hace poquito se murió un señor que trabajaba conmigo. ¿Y quién creen que pagó todos los gastos? Yo. Y, o sea, son cosas que, pero ahí yo sé que no me van a estafar. Yo sé que eso es verdad. Yo sé que la familia es necesitada porque los conozco, chicas. Entonces, perdónenme, 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 perdónenme y perdónenme. Perdónenme. Si ya no me quieren ver porque no les esté resolviendo sus problemas, pues ni modo, chicas. Pero créanme que yo tengo un corazón de pollo y ayudo a muchísima gente. Ayudo a muchísima gente. Pero la neta, la vida está llena de pinches estafadores y para uno saber está muy complicado. Dice, pon tu número de cuenta hermosa, quien quiera y pueda apoyarte. Ni siquiera sé lo que me están diciendo, chicas, pero hay gente tan profesional para mentir. O sea, ¿cuántos estafadores hay que te hablan por teléfono y hacen que la gente caiga? Si ustedes quieren depositar a un perfil que está contando una historia de una tragedia, pueden hacerlo. Pueden hacerlo y espero que lo hagan y espero que la persona que está contando la tragedia sea verdad. No sea una persona de esas malas que se dedican a lucrar. Como esas personas que hacen páginas con mi nombre y en realidad son falsas, falsas, falsas. Y tan divertida que estaba la plática. Dice, puedes hacer Facebook con todo lo que has vivido y puedes dar un granito de arena y con todo se puede. No entendí que hago un Facebook con todo lo que he vivido. No entendí eso. No entendí esa parte. Y ustedes, ¿cómo saben que la persona que me está escribiendo es una persona real y no es un profesional en estafar a la gente? Como hay miles, miles de estafadores aquí en Facebook. O sea, ¿cómo ustedes pueden cosar? Está cabrón, chicas. Entonces, por favor, pónganse en mi lugar. Dice, espérenme, chicas, ¿por qué voy a hacer esto? Dice, ¿qué sombra usa sol? Estas, chicas. Es de Hura Beauty. Y la verdad está preciosa esta paleta. Tiene unos tonos divinos, 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 divinos. Sol, ¿cómo puedo comprar una faja? Dolls, es muy sencillo. www.solbeautyanker.com Hoy fue un día muy feliz porque me encontré a un montonal de muñecas y me tomé fotos con muchísimas muñecas. Y eso, la verdad, es una sensación de las más perras que yo pueda describir en mi vida. Lo que dice la doll es muy cierto. Chicas, hay mucho profesional, mucho profesional haciéndose pasar por mí y chingándole las cuentas a mis seguidoras. Hay mucho profesional que estafa a las personas, cuentan una historia, ya me lo han hecho, no sería la primera vez. O sea, créanme que ya me han estafado un madral de veces y pues yo ya me puse viva y yo quiero ayudar. Y cada que me dicen de cosas muy tristes, lo que hago es irme a una fundación. Pero voy a pedir permiso la próxima vez. Voy a tratar de que si en dos semanas que voy a ir a una fundación, a una casa hogar, donde yo tengo muchos videos. Este, he grabado algunas cosas, pero ahora creo que lo voy a hacer súper mega público. Porque la neta, o sea, es una cosa incomodísima para mí. Entonces, lamentablemente a lo mejor habrá personas que me están escribiendo historias tristes. Pero yo prefiero apoyar historias tristes que me conste que sean realidades. ¿Dónde está el rubor? Entonces, pues perdónenme, perdónenme, perdónenme la vida. ¿Quieren ver mi vestido? Vamos a cambiar de tema, chicas. Vamos a cambiar de tema porque yo estaba agarrando un curón hasta que llegaron a decirme que tragedias que la verdad no la pude ni leer. Solamente les explico lo que pasa. Ya cambia de tema. Tú no tienes por qué dar explicaciones. Ay, sí, la verdad sí. Mejor voy a cambiar de tema. Les voy a mostrar mi vestidazo perrísimo para que lo vean. Y este, creo que me puse un chingo de rubor, ¿no? Ay, sí, me pasé de lanza. Me pasé de lanza con el rubor, Dolls. Me pasé de lanza. Y pues sí, chicas, así estuvo el chóculo de los muchachos que andaba yo quemando de gays solamente por ardida. Solamente por ardida. Y ustedes, en putiza que fueron y me le dijeron, Dolls, porque son así, Dolls. ¿Por qué son así? Yo estaba jugando. Estaba ardida. Dice, dice, ¿qué dice? Aquí no es beneficiencia pública. La verdad no, chicas. La verdad está carbón. Pónganse en mi lugar. Está bien cabrón eso. Creo que me exageré de rubor. ¿Ustedes qué opinan? No, así me gusta. A mí me encanta el rubor exagerado. Y otra cosa de las que me encanta exagerar es con el sellador. Ay, ya me quiero poner mi vestido, Dolls. Ya me quiero poner mi vestido. Ya me quiero poner mi vestidazo, perrón, perrón, perrón. Hasta ahorita el labial parece que va bastante bien. Amiga, ¿no visteis el cepillo? Ah, sí. De casualidad. Hasta ahorita el labial parece que va bastante bien. Pero vamos a ver. No sé cómo me voy a peinar. ¿Me perso de tu polvo? Sí, amiga, claro. Ah, ya. Amiga, entonces, ¿cuándo vamos a grabar el video? ¿Dónde vas a salir, Vichy? Deja que me... Me vas a subir. Deja que me exfolie las pompis. O sea, va a exfoliar las nalgas, Dolls. Se va a exfoliar las nalgas. Te compré dos exfoliantes, dije. Dos exfoliantes bien chacalosos. Me voy a... Mi vestido tiene un escotazo, Dolls. Un escotazo tremendo. Entonces, me quiero poner mucho brillo. Déjenme volteo porque se me van a salir las chichis. Que no se me van a ver las chichis jamás nunca porque siempre traigo protectores para las chichis, ¿ok? Para que ni vayan a decir que saqué las chichis en un pleno en vivo. Amiga, ¿dónde marca registrada? ¿Cuál es el cinto? Un chingo, amiga. Pon marca registrada y verás. A ver. Me va a poner que esto para que no se quiten. Sí, espérame. Porque ya los vi. O sea, ya voy a empezar. Ya voy a empezar. Ay, dijeron las dos que están aquí. ¿Ya los viste? ¿Dónde los viste? No, que ya vi que... Pero mira. Ay. Bueno, pero esos no son gay, chicas. A ver, muéstralos. Sí, no. Están guapísimos. A ver, ellos son... Bueno, ya le voy a... Claro que ellos... Amiga, no sabes quiénes son marca registrada. No mames. A ver. ¿Cómo no vas a saber? Pon una canción así, un pedacito. Déjenme quito la silla de esta. ¿Cómo, chingados? Ay, no. Son los que cantan al doctor. Amiga. Amiga, no quiero. ¿En qué mundo vives? Ay, no. El comerciante. Si fuera fácil. Chicas, ¿traigo la reloj de arena? Y esta paja, ¿qué hábila? ¿Qué son ellos? Sí, no sé. Yo mucho. ¿Seguras que están los de marca registrada aquí en el hotel? Para esperarlos en el lobby. Para esperarlos en el lobby. Ya que no todo existe. Ay, ya no viste mi otro teléfono. No sé cómo me voy a peinar, Dolce. ¿Qué pasa, chiquita? Ay, Dios. ¿Dónde está mi otro teléfono? Es que ahí. Yo creo que ahí. Aquí está. Ay. ¿Quieren ver mi vestido, Dolce? Y me pasan mis zapatos. No he avisado hoy en Instagram, chicas. Déjenme avisar que ya empecé el en vivo. Aunque se me olvidó. Porque saben que las chicas de Instagram me reclaman. Me reclaman. Dolce, estamos en el en vivo. Por si se quieren venir a echar la mitoteada. Aquí estamos. Ya acabamos de empezar el en vivo, Dolce. Eché una minita. Bueno, me voy a poner los tacones. Estos son los tacones que me voy a poner para la fiesta. Son unos tacones Gucci preciosos. La verdad, estos tacones me los he puesto muchas veces. Entonces, me voy a poner los tacones. ¿Quieren verlos? Son estos tacones Gucci. ¿Quieren ver el vestido? Yo quiero saber si quieren ver el vestido. Está súper sexy. Yo creo que nunca había usado algo tan sexy. Déjenme abrocho los tacones, chicas. ¿No se escucha la música? No. Dolce, escríbeme si se escucha la música. Voy a poner el otro tacón. Díganme si se escucha la música, preciosas. Ahí está. Volteé poquito el teléfono para... Y yo no sé cómo me voy a peinar. Yo creo que me voy a peinar con una cola. Yo creo... Van a ver mi vestido, chicas. Este es mi vestido perrísimo. Ahorita lo van a ver de las boobies, chicas. Tiene un escote, un escote increíble. Ya me puse los pequeños tacones. Vean los taconstitos que trae cuesto la doll. Son unos taconzones para verme súper alta, súper gigante. Y quiero que vean el escote de este vestido. Espérenme porque me voy a quitar el top. Quiero que vean el escote 2. La verdad, este vestido me encantó porque yo me puedo poner faja abajo del vestido. Espérenme, déjenme voy por los accesorios. Aquí vengo. Espérenme, Dolce. ¡Ay! Me lo voy a doblar un poquito la faja para que se me vea como más sexy el vestido. Creo que me lo puedo poner así. Y déjense acá con los accesorios para que puedan ver bien el vestido con los accesorios. Aquí traigo los accesorios. Vean esto, Dolce. ¡Wow! ¿Qué les parece este vestido? Díganme si les está gustando el vestido. Amiga, ¿no sabías que esa era marca registrada? Bueno, vamos a hacer la canción. Me voy a quitar el reloj. Mierda, se me sale una chichi. ¡Ay, no! Amiga, tengo unas cintas ahí. Por ahí está una cinta para las chichis. Porque no manches. Creo que me voy a poner este collar. Este collar Chanel. ¿Sí les gusta? Amiga, ¿me lo abrochas? ¿Qué dicen las Dolls? ¿Me lo desabrochas de atrás este? El collar. El collar. ¿Les gusta el vestido, Dolls? Ahorita lo voy a llenar de accesorios y entonces va a cambiar la cosa. ¿Te agarré? Sí, ya lo agarré. ¿Me abrochas este, amiga, por favor? Espérenme, chicas. ¿Lo quieres apretar o dónde va? No, ¿dónde va? Yo creo que me voy a agarrar una coleta. Me encanta el vestido, amiga. Se te ve súper padre. ¿Qué les parece el vestido, chicas? ¿Tus cintas? Las ya se van a superar. ¿Cuál? Las cintas que dices. ¿Cuál cinta que dije? No, la de la piel. ¿No dijiste que fuera cinta? Ah, sí, porfa, mira, por favor. Es que la verdad se me ve súper exagerado este... ¿Es que no de tu bolsa para...? Para taparme porque, mira, de pronto se me salen las chichis. Es una... Ah, entonces está acá. Dolls, díganme qué pin les gustaría. Díganme qué pin les gustaría. Dejen, traigo estas cintas para las chichis porque, o sea, como que si traigo la pezonera, pero de pronto se me salen las chichis, entonces pues no. No, Dolls. ¿Cómo voy a andar con las chichis de fuera, Dolls? Ahora sí me deja el marido. Entonces esto es un truquito, miren. Lo pueden como hacer así. Hacer como un churrito. Y se pone el escote ahí en el churrito. Y ahora... Me voy a cortar aquí. Y le hago el otro churrito. Y de esta manera... Dios, ahí me falta peinarme, Dolls. Me falta el peinado todavía. Ay, la verdad, me va a tocar peinarme yo sola. Yo creo que me voy a hacer una coleta, no lo sé. Creo que me voy a hacer una coleta para verme más elegante. Casi no hay luz, ¿verdad? Casi no hay luz. Lo que no me gusta de este hotel es que casi no hay luz, la verdad. Ahí está. Con ese truquito, las chichis no se te van a salir. Entonces estaba pensando en qué pin. Si este pin... Este pin... Amiga, ¿cuál te gusta más? A ver. Mira, pegaste para acá para que no darme la vuelta. Mira, veme el collar. Tiene como esto. Igual yo pienso que me lo voy a pegar un poquito más. Yo creo que me lo voy a pegar un poquito más. A ver. ¿Cuál te gusta más? Este. Este. Resalta más, ¿verdad? O este, como que... Este, ¿verdad? Sí. Dolls, ¿cuál les gusta más? No me leo uno, dos y tres. O me pongo todos a la chingada. ¿Me puedo poner todos? Me puedo poner todos, ¿verdad? El de Chanel. Todos son Chanel, ¿no? Todos son Chanel, pero el problema es cuándo. A ver. Se ve la faja, ¿no se ve la faja, verdad? Sí. Por eso le desabroché otros dos aquí. Ahí está, ¿no? Ahí no se ve. Sí, ahí ya no se ve. Dolls, ¿qué tal con este escote? Sí. Te lo apropió. Amigo. Sí. Amiga, ¿y prendes la lámpara porque ya se está poniendo bien oscuro? Sí. ¿Cómo me peinaré? No sé cómo peinarme. Pero más apretado. Lo más apretado que puedas. Hasta ahí se puede. O sea, obviamente que va a quedar amañado porque es que se me hace que me viraría bien con el pelo agarrado, amiga. Si no. O sea, ay, no sé. Sí, para no traer el pelo suelto. Tengo que también, esto es para adornarlo más. Ay, por Dios, me se parla. Creo que le puedo poner estos para que se adorne más el cuello. Amiga, ¿cómo chingo? Yo creo que... ¿Y dónde se dan las líneas del cabello? Creo que me puedo poner esto como así. Pienso que puedo ponerme como una media cola y luego una cola arriba. A mí no sé dónde se pone la bichita. No tiene como una cosita de... Ya había estado también. Como colgado del mecate. Chicas, ¿les gustaría que me agarre el cabello? Sí, amiga, me tengo que agarrar el pelo. ¿Cómo así? Ah, pero mira, la lámpara... Ay, Dios, mi chi lámpara agarca. Mi chi lámpara. Ay, Dol, me estoy preocupando porque este cuart... ¿Tienes más liga del pelo, amiga? Una... Mira, espérame, antes de que te vayas, abróchame este, porque ya sabes que yo soy súper exagerado. Y a mí me gusta traer más colgrijes. ¿Les está gustando el look? A ver, espérame, amiga, porque si queda muy cortito tampoco me gusta. Espérame, espérame, espérame. Lo voy a pegar uno con el otro. Suéltale ahí. Espérame. Porque es que a mí me gusta bien exagerado todo, Dol. Todo me encanta con una exageración. A ver. Trata de que me quede a esta altura. A ver, suéltalo. Pero así, a ver. Ay, Dios. Voy a andar retellando con... O sea, se va a colgar de atrás, ¿verdad? Porque lo quieres apretar. ¿Mmm? Sí. No. A mí ya nada más tiene un lugar para poder abrochar. Donde lo puedas abrochar, a ver cómo me lo agarro. Lo que estoy pensando y me está preocupando cómo chingados me voy a peinar, porque no me sé peinar. ¿Cómo está en la adriga? Adriga, por favor, ayúdame. Está, 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 está. Porque está bien chiquito. Lo que me está desesperando es que me voy a tener que poner más cinta en las chichis. O sea, hasta ahí se puede. Y de esta mano. A ver. A menos que te lo... Espérame, ¿pero hasta dónde me lo dejaste? ¿Quedó así? Sí, ¿por qué no? Porque tiene puros asignados. A ver, espérame. ¡Auch! Espérame. No sé. Sí se mirará bonito. Dol, sí se mira bonito. Déjame hago la silla para acá. Amiga, de casualidad no tienes tú... Este... Lígitas del cabello. Ah. ¿Cómo chingados me voy a peinar, Dol? No sé cómo peinarme. Y me quiero poner muchísimo perfume. Sí se ve bonito. Dol, se ve bonito el collar que le encimé. Aunque no es su set, pero pues ya saben que yo... Hago mexicanadas de todo. Te voy a ir a una, pero... Tienes tú... Tengo que... Tú tienes hijita, a mí aquí tengo una. Pero de este estilo. Y creo que me voy a poner... Este anillo para que le... Aquí también tienes tú. Para que le resalte machín. Ese anillo o este anillo. ¿Cuál anillo me pondré? No tiene cinta para esa ropa. Sí, Dol, pero pinche madre. Este está parejo. Yo creo que me voy a llevar... Amiga, ¿cuál anillo le resaltará más? Yo creo que el verde, ¿verdad? El de la esmeraldita. A ver. ¿Este? Sí, porque ahora sí más... O sea... Porque ando muy plain, ¿no? Ajá. Entonces... ¿Y estás de acuerdo que me debo de agarrar el cabello? ¿Pero así como media colita o todo? No, todo, pero acuérdate que la Adriana me agarra como medias colitas y este... Siente que por el vestido sí se trae bien, así todo agarrado. Sí, ¿verdad? Medias colitas. Primero, para que no me duela la cabeza. Dors, ¿qué les está pareciendo el outfit? Díganme, por favor... Si les está gustando mi look. Y yo sola me estoy arreglando. A ver si no me critican. No, ¿qué? ¿No les está gustando el look? Ay, Dios. Dice, dole un poco más corto. Ok. Es que sí, en realidad lo quería más corto. Pero el problema es que ¿cómo lo hago corto si no? Lo quería como así. Tengo un cepillo por aquí, ¿verdad? A ver. Ay, no, qué desmadre. Amiga, ¿y si no traigo, luego cómo andamos? Bueno, ya sé, me vengo para acá para ver tus cosas. Y tú, ah, toda madre, ¿me criticas? Me critica que tengo un chorro de cosas y ahí viene y agarra de mis cosas. No te voy a prestar nada para que se te quiten. Tienes un chorro de cosas, amigo. Y ahí vengo para acá. Y ahí viene para acá. Me falta un cepillito. Amiga, no tenemos, no tienes un spray para el cabello y no. Diablos. Ah, creo que uno de los compras tiene cera para el cabello. ¿Te servirá? Bueno, pues, pero muchos no están aquí, amiga. Llegan en dos minutos. Amiga. Que nos esperen, estamos ocupadas. Que bien que cargas. Que vean el like. Que bien que cargas con todo tu equipo. Porque mira, ya está pegado tu... Ah, ya ves. Buena la gente para criticarlo a uno. Pero bien que se está sirviendo. Me estaba criticando... ¿De qué? Coleta alta. Ay, casi toda la gente te está diciendo coleta alta. Ay. ¿Qué? Y una dice cabello suelto. No, pero todo el mundo me está diciendo que coleta alta. Y la verdad, coleta alta porque no sé cómo plancharme el pelo ni nada de eso. Entonces, mejor la coleta alta. Mejor coleta alta. Mira este que a gusto. O sea, bueno, tú ya tienes un selecito para colesterapia en el pinto y me la hace. Pero a ti porque te gusta sencillo, a mí no me gusta sencillo. Ajá. ¿Qué tal? A ver. Alida, me veo bien. Sí. Se te manchó aquí un poquito de negro. ¿Dónde? El vidrio no se te ve, pero empezó aquí. Trae un chingo de cosas. ¿Dónde te hago el negro? ¿Dónde, mentirosa? Mira, aquí. Ah, sí. O sea, traes un chingo de cosas y... Ah, mira, sí trae un putanadal de cosas porque es que la verdad, apenas así... Ahorita te lo doy, toma, agarra. Sí. Apenas así, amiga. Ya sé. Me quiero echar más brillos en las chichis. Me encanta que las chichis me brillen así demasiado mucho. Que te dé alida porque se te ven las extensiones. Ay, ¿dónde se le ven? Ay, no, pero eso es inevitable, chicas. Siempre se me van a ver las extensiones porque yo casi no tengo el cabello mío. Es pura extensión. Que te dé alida hacerte la coleta alta. Yo tampoco sé peinar, pero sí la digo. No, pero sí me quedó la coleta. Sí le quedó, ¿no? Sí me quedó. El collar largo lo puedes achicar poniendo el ganchito antes de uno. Es que sí intenté, pero no, pero todo es igual. Y si me... Ya sé cómo le voy a hacer. Ya sé cómo le voy a hacer. Voy a hacer esto. Que te ayude también a hacer la coleta. Ay, todo el mundo me está diciendo que te ayude. Ah, pero échame la amiga. Me lo enredé. No, amiga, la coleta ya me la hice. Dolls, me quedó bonita la coleta. Y ella me va a peinar horrible. Vamos a salir del chongo aquí. Entonces, no. O vienen ustedes y me hacen la coleta. O no hay trato. Muy apenas, no se peinan yo. Muy apenas. Como que me está dando un chingo de hambre. Ay, voy a llegar a los 15 años pidiendo mis tamales. O no sé qué me van a dar, pero yo voy a llegar pidiendo mi comidita. Mira, para mí, ya. Chicas, voy a llegar a la quinceañera. También tenía un labial bien chido. Ay, pero traes un chingo de cosas. ¿Qué labial, qué color quieres? Como tipo... Así son las pinches criticonas. Te critican y luego te necesitan. Mira cómo es. ¿Qué tal así, Dolls? ¿Ya vieron a Lida? Qué chido está este. ¿Cuál es? Así está hermoso. Ay, no, ya me enredé entre mis collares. No. Nada más dale una plancha de la coleta y listo. Pero lo traigo bien lacio, chicas. Sí, está súper lacio. Ay, no. Me hice un desmadre aquí de collares. Espérame. A ver, dice. Sol, si es sencilla, si la quiere de amiga, ¿no? Es como, Jerry, que quieras pura servidumbre. Ay, miren eso. No entendí, pero... No, chicas, ella es mi amiga. Qué servidumbre ni qué la chingada. Ay, no. Peinarla un poco más. Yo si estuviera ahí, fuera y le planchar las puntas. No, chicas, pero ella no sabe y se tiene que alistar también. Y me tienen que aceptar así como estoy. Me veo bien. O me plancharé el copete. No, ¿verdad? Sí que te hacía la chingada. Ay, me hace que te veas bien. Ok. Me enredé más el collar. Y te tengo el collar largo. No. No, 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 no le digan. No, chicas. Ustedes tienen que aceptarme como yo soy y yo soy exageradísima. A mí me encanta. Ahora, lo único que les quiero preguntar, ¿cómo se me ve mejor? Así corto con este. Sí, se va a ver bonito. Chicas, dolls, 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 dolls. La sol es bien exagerada. A mí me encanta colgarme todo lo que pueda. Yo no puedo ser feliz si no traigo el montón de colgrijes. Entonces, no me critiquen, por favor. Porque yo necesito estar colgada de chacharero y medio. Todo lo que pueda colgarme. Uy. No puedo. Amiga, esto sí. Abróchamelo en lo más apretado. En lo más apretado. No me han dicho si les ha gustado mi vestido. Mira, amigo, que me guste el cabello. No, amiga, equis. Tú abróchamelo la chingada y como que... Por favor. ¿Qué? No me brillan las chichis. Yo quiero que me brillen un montón. Ah, cuánta veces, mira. No, no. Este no le va a ganar. Chécate. Verás. Mira. Mira. Es que no hay luz. Hay falta que llegue con las chichis de... Súper, súper exageradamente bling bling. Porque como no hay luz, yo pienso que no estoy brillando lo suficiente. Yo tengo esa cinta doble cara especial para esos scouts. ¿Dónde la venden, Dolce? ¿Dónde la venden? Porque sí, la verdad, es necesaria. Porque la verdad, o sea, es horrible el pensar que se me ande saliendo. ¡Ay, no! ¿Qué hago? ¿Qué pasa con estas sombras, eh? El scouting. ¿Cuál es, amiga? Ah, ya sé que voy a decir. Tan tonta. Ya sé, Dolce. Ya sé lo que voy a hacer. Esta doll que me acaba de dar esta idea. No es doble cara, pero yo la voy a hacer doble cara a huevo. Ya sé lo que voy a hacer. Ya sé lo que voy a hacer. A ver, lo que haré es con cortar la cinta, así. Espérenme. Corté un pedazo, así, y voy a cortar el otro pedazo. Y lo voy a poner como si fuese doble cara, aunque no es doble cara. Pero, no, no se va a poder detener. Es que yo pensaba en pegarlo así, pero ¿cómo se van a pegar? Mi corazón se acaba de... Dale, dale, a ver. Pero es que no, amiga, no queda el desgraciado. Pinchísimo. ¿De qué tamaño lo quieres? ¿Qué pasa? ¿De qué tamaño lo quieres? De mi marido. Así a la chingada. Me voy a llevar más cinta. Esta cinta, amiga, necesito llevarme cinta. Porque, ay, no, ya me harté. Ya me harté con esto de las chichis. Ya me enfade. Lo que haré es ponerme lo más que pueda. No, esto ya es demasiado. Así, chicas. Si se me sale una chichi, pues, ni modos. Van a verme las pezoneras porque las chichis no me las van a poder ver, chicas. Porque, la verdad, las chichis las han ido con más. Como que me faltan más accesorios. ¿No te sientes, no sientes eso? José, vamos aquí. Me preguntas a mí. Si me pongo otro acá. A mí me encanta, amiga. Yo no puedo ir sencilla. No puedo. No puedo ir sencilla. ¿Cómo la ves? Es peor de dobles. En Amazon venden la cinta, la usan los terapeutas. Toda una diva. No, ¿sabes qué? El collar se va a ver mejor. Todo largo. Amiga, desquítame el collar otra vez. Como chingo. No, perdóname. ¿Cuál? ¿El largo? El largo. O sea, me lo voy a dejar en largo. A ver. Perdón, amiga. Soy bien castrosa. Para las que quieren trabajar conmigo, ni saben lo que están diciendo. Porque se viene un pados. Bien castrienta. Es la sol. Ay. ¿Qué dice? No, este no. Pero, sí. ¿Ya me lo quitaste? Ya. Ay, no. Qué pados. Hermosa mujer. Pero, qué padosa mujer. Aquí ya no es que hermosa mujer. Pero, qué hermosa mujer. No sé. A ver. Qué castrosa mujer. Ay, pues tan pendija, mica. Ya sé qué voy a hacer. Todo es maña en esta vida, Dolce. Mira, amiga. Así. Y ya esto lo escondo acá atrás. Y ya me queda el largo perfecto. Ajá. El largo que yo... Mételo atrás del vestido para que se atore. Sí, claro. No, ya está atorado. A ver, Dolce. Vamos al espejo. Vamos al espejo. A ver si ya quedó... Exactamente el largo que yo quiero. Híjole, la luz. Y se ven estos pinches parches, Dolce. ¿Qué hago? Ay, no. Qué chingados haré. No. ¿Qué opinas del copete, amiga? Sí me quedó bien. A mí sí me gustó. A mí sí me gustó cómo se te ve. Me quiero volver a lavar los dientes. Pero mira, ¿qué hago con estos pinches putos parches? No se ve mucho. Aquí en la luz se miran horribles. Tú apúrate de alisar. Yo ya estoy lista. ¿Ya? ¿Qué bolsa le quedará mejor? La blanca que traía yo, una blanca. Ay, me falta otro accesorio. Espérenme, Dolce. Ahí vengo. Me falta como otro... Como que me faltan más accesorios. Ya no se pongan las zapatillas y mi perfume. Ahí voy. Ya están hechos de abajo. Espérame. No, está bien. O sea, ya les dije que estoy... Diles que se pongan a ver el aire. Que se pongan a ver el aire porque todavía no está lista la Dol. Ay, no. ¿Saben qué? Yo me estreso porque siento que ningún asesorio es suficiente. Este es... Amiga, perdón. Me abrochas este. Perdón, 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 perdón. Así se le va a ver preciosa. Vean, Dolce. Exagerada. La Dol es exagerada a morir. ¿Me lo abrochas? Please. En el más apretado. Este. Debí traerme más pines. No siento que sean suficientes. Así que en este, en la bolita. Tú no te vas a poner accesorios. No quieres que te preste algo. Ay, aunque sea un pinche anil, Alida, no te puedes ir así. Ay, ay, ay. Este, este. Mira, ya sé cuál te voy a prestar. Me van a quedar tus anillos. No, anillo no, un pin. 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 ¿Aquí? Yo quería en esa bolita. Ahí está. Ahí está. Mira, por ejemplo, un pin como este le quedaría fabuloso. Este para acá, para acá. Me caigo, mía. Mira, aquí. Ay, oye. Ahí está, ponte ese. Ponte ese. Miren, Dolce. Vean aquí, a ver. Aquí, sí. Mira. Si te pones este pin, aquí se te va a ver fabuloso. Y estoy pensando, oh, ¿sabes qué? Traigo unos aretes Chanel preciosos. Mira. Y te van a acordar. Pero yo no más. No sé, yo con aretes. Bueno, ponte el pin, por lo menos. Por lo menos ponte el pin. Sí, ya no puedo ni aretes. Por lo menos ponte el pin. Ponte el pin. ¿Cuál te gusta más? ¿Puede ser este o este? Sí, ese o este. Puede ser cualquiera de los dos, amiga. Cualquiera de los dos te va a luchar. ¿Cuál fue el primero que me enseñaste? ¿Este? Este, ¿no? ¿Eh? Este. Sí. Yo me voy a cambiar de pin para ponerme este pin mejor acá arriba. Me estresa que me estén esperando. Me gusta que nadie me espere. Me desespero. ¡Qué bolsa! Es que estoy viendo que puede ser la blanca o la azul para que le resalte. Mira, este se le ve bonito. Se le ve lindo y así puedo yo exagerarme y ponerme otro pin acá. Lo más. A ver. Puede ser que este. Yo creo que este. Para exagerarme de pin. Mira, mira cómo me lo puse. Amiga, te lo pusiste al revés. ¿Cómo crees? Esta cosa va arriba. Va así, mira. Va así. Ah, ya no. Y todo el mundo va a creer que tu vestido es Chanel. Claro, ¿vi? Claramente. ¿Y qué bolsa traes? Te presto la que traía puesta hoy en el centro comercial. Esa le queda a todo. Ajá. Para que te lleves una bolsa bonita. Porque, o sea, lo van a envidiar tus dos. Van a decir, yo quiero ser ella. Pues, vénganse. Aquí estamos en el cuarto. 529. 850. Ay, Dios. Vénganse las dos. Estoy pensando que te puede quedar fabuloso una de las bolsas. Revisa qué bolsas traigo. Traigo varias bolsas. ¿Tú ya sabes cuántas vas a poner? Es decir, o me pongo la blanca. Ahí está. O me pongo esa. Espérate. ¿No traes una roja para que te resalte más? Ay, no me lo sé poner. No sé. Traigo. Espérame, me doy. Ahí voy. Voy, voy, voy. Amiga, ni me sé poner el pin. A ver. Ah, no, ya me lo puse. Amiga, no me lo sé poner. Voy, espérame. Mira. Traigo esta bolsa de Chanel que le puedes llevar a tu outfit. Tres zapatillas negras. Traigo una bolsa de Chanel negra preciosa. A ver. Espérame. Aguila, ya te lo pusiste, pero ahí no se ve bonito. Es que tiene como varilla. Espérame. A ver. Espérame. Ay, ya ves que tiene una varita. Pero que tiene que la tocar. Es que es una chinga. Ahí está, mira. Está ya, señor. Sí, ahí está. Ay, querida. Sí. Ajá. O puede ser este. ¿Cuál te gusta más? Este. Este está precioso. A ver. Ok, y traigo varias opciones de bolsa. Espérame, dos. Estaba pensando. Es que no le pongo faja porque enseño la espalda. Pero siempre traigo faja. Sí. ¿No traes unos tacones más altos, Tadira? No, amiga. Estos son los tacones más altos que tengo. No manches. En el alto está. Mira. Estoy pensando que te puedes poner la bolsa chanel negra que traigo o esa color nude. Yo creo que no. La color no, ¿no? Y yo lo más. No, esta no le resalta. La blanca ni el pas. No, no, no. La roja. Con los labios. Sí, 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 sí. O la azul. No, sí, la roja. La roja. Dolls, ¿qué bolsa les gusta más? Christian Dior, Hermes. Ya es mucho Chanel. ¿Quién? A mí. Uy, no, Dolls. Jamás me van a convencer de lo contrario. Jamás, Dolls. Ustedes tienen que conocer a su Doll. La tienen que conocer. Ustedes deben de saber que yo soy exagerada. Pero cosa exagerada. Ustedes ya deberían de saber cómo es la Doll. La Doll se cuelga hasta lo que... Uy, no, si por mí fuera yo me cuelgara más y más cosas. Entonces, no me vayan a juzgar. Acuérdense que la Doll así es. Su Doll de ustedes se cuelga todo lo que puede y lo que encuentra mal parqueado. Sí, amiga, por favor. Deja. Voy a volver y me puse aquí así la paja. Como que me dolió el vestido. Es toda la luz, o sea... Es toda la luz. Amiga, ponte aquí poquito primero porque voy a lavarme los dientes. A ver, te leo tus comentarios. La bolsa roja. Todas dicen que la roja. Todas dicen que la bolsa roja. Roja, roja. Ya se va a poner la roja. Dior. Dior roja. Ella es extravagante. Extravagante, yo creo. Cristian Dior. Roja. Está bueno porque me cabe más. Loja perfecta con el labial. Sí. Amiga, a ver, o sea, yo sentí que me maquillé mucho y me pongo nada de ti. O sea, o es la luz. Es que te brillo en las chichas. Ya, pollo. Dichosalida por estar siempre a su lado. Que valore tu amistad con todo respeto para ella y para ti. Es una gran mujer. Gracias a ti, Gary. Quince años. Nos conocemos todo. Nos conocemos hasta el asterisco, chicas. La faja de entrepierna como... Ah, de aquí, de aquí. ¿De dónde? Ah, no, te lo pongo. No, es que la traigo doblada, chicas. Lo tenemos que ponernos un puta nadal de perfume. Mucho. Demasiado. Usa el pegamento de pestañas para hacer cinta doble cara. ¿Sabes qué, amigas, también? ¿De qué debe cargar con el UHU? Un pegamentito al amarillo. Por eso te lo pegas en la boobie y en el vestido. Te puedes poner spray de pelo en las piernas y se pega el vestido de las piernas para que las mamás... Es que no tenemos spray. Y corta la cita. Se nota mucho. Qué sencilla tu amiga, Dol. Es súper. Súper. Soy hippie. Bueno, es cierto. De hecho, se pone una que otra marca porque literalmente la ando obligando, Dol. No le gusta ponerse nada de cosas de marca. Más color en la vida que tú de tu amiga. Amigas, sí, por favor. A ver. Y luego échate un chisbo de perfume. Este está bien rico. Lo acabo de comprar. Y ya, por favor, débalo. Igual íbamos a andar juntas. Podemos oler a lo mismo. Podemos oler a lo mismo. ¿Cuál es el problema? ¿Se volvió a tragar los labios bien fuertes? No. Que nos vayamos a caer con el tiradero que teníamos. Oigan, quien nos viera bien perras y tenemos un pero cagadero. Alina, se te ve súper mejor y más linda con aretes largos. Es que yo no me siento bien con aretes largos. Amiga, pero es que tienes que entender que te tienes que... Que, o sea... Traigo este diamantito. ¿Y qué? Pero... Pero no me siento como a gusto. No, pero es que deberías. Chicas, es que antes ni siquiera se quería poner aretes. No. Estos no los puse a llevar esos dos meses. Me voy a llevar esto aquí en la bolsa por cualquier cosa. Porque imagínate. Imagínate, imagínate. La agarré este azul, miren. Está muy clarito. A mí se me hace súper fuerte, amiga. ¿Tú crees? Sí está bien esta coleta. Lo último que se van a fijar es en cómo traigo la pinchita. ¿Sabes qué? Es que más bien en la cámara es donde se te ve lo de los parches. Ajá. Bueno, de frente un poquito, pero... Pero, pues, ni modos que se me vean las chichis o que se me vean los parches. Dice Alejandra que le mande saludos. Hasta León, Guanajuato. Alejandra, hasta León, Guanajuato. Te mando besos, mi reina divina. Eres paisana. ¿Ya te echaste desodorante? Sí, eso sí. ¿Por qué? Eso sí, ¿eh? Es que se les olvida echarnos desodorante. Amiga, yo lo siento bien fuerte el color, pero más bien... No, amiga, no está tan fuerte. Quiero salga. ¿Me falta el rubor? ¿Sabes qué? Me voy a delinear para que se vea un poquito más. Para que se te vea más perra. Para que se te vea más perra. Dice Vanessa, Alida, bien serio, no recuerdo cuando nos llamó perras. ¡Ay, Dios santo, no! Yo no me acuerdo de nada. De hecho, yo ni siquiera he visto esos TikToks ni videos. ¡Qué vergüenza! Es que la Alida se puso pedísima. Oye, ponte más blush. Ay, ahí voy, ahí voy, pues. Ponte más blush. ¿Ya ves? Ay, tu novia me está haciendo que me imagino más. Pues claro, amiga, tienes que hacerles caso. ¿Te lo dicen por tu bien? ¡Chica de madre! ¡Listo! Creo que ya queden. ¡Ay, me faltan más anillos! ¡Me faltan más anillos! ¡Güey, mi anillo de matrimonio! ¡Ay, mierda! ¡Mierda! ¡Ay, amiga! ¡No! Amiga, no mames. No manches. ¡Ay, amiga! ¡Ya me asusté! ¡Ay, amiga! ¿En el cajón? ¡Ay, amiga! ¡No mames! Imagínate que los hubiera perdido. ¡No sabía dónde los había! ¡No manches! ¡No, eso sí me asusta! ¡Mi anillo Gucci no lo miraste! ¡Anillo Gucci! ¡Ay! Porque es que tal vez se le vea mejor el Gucci. Aquí está. ¡Ay, Dolph! ¡Me había asustado! Pensé que había perdido mis anillos de matrimonio. ¡Imagínense! ¡Nos deja el marido! ¡Amiga, no! ¡Mi mamá no la chingada! No, se le ve mejor este. ¡Imagínate ahorita! ¡No, hombre! ¡Qué miedo! ¡Ay, no! ¡Ponte delineadora, Lida! ¡Ay, Dios! ¡Pues yo ya quedé! Yo te había dicho que ya estaba lista, pero creo que ya no. ¡No, amiga! Es que eso no es estar lista. Es demasiado sencilla, Dolph. Y eso no está bien, Alida Cervantes. Dicen, Dol, y la tomía que se ponga en la cadenita. ¡Ay! Que se atreva a tomar a aretes largos. ¡No! ¡Estos! ¡Estos a mí! ¡Ay, no manches! Yo tengo estos Chanel, que están perrísimos. ¡Mía, pero no me voy a... Siento yo que yo no me siento... Ya sé, ya sé, ya sé, no vas a andar a gusto. No. No, chicas, no va a haber poder humano. Trae esos aretillos que trae, porque Dios es muy bendito. Pero en realidad, ella ni siquiera se quería poner esos aretes. Ni siquiera se quería poner esos aretes. O sea, la verdad... O sea, me los puse para una sesión de fotos. Y después, este... Ya me los quería quitar y tú me dijiste... ¡Ay, no! ¡Déjatelos a la chica! Exacto, ya. Amiga, háblale a uno de los muchachos para que nos ayuden a cargar las bolsas, porque vamos a perder el estilo. Que suban. Eso me le digo. ¿Que vayas subiendo? Sí. ¿Podrías ir subiendo, please? ¿Aca a la habitación? Ya estamos listas. Bueno, me voy a poner el lineador y ya. Para que nos ayuden con las bolsas. Vamos, su sencilla de salida. No, yo no. Yo quiero que sea más ausentosa. Quiero que se ponga un culote, que se opere muchísimo. Si quiere que me haga la lipectomía y que me ponga... Bueno, más rubis no. Más rubis no, pero sí que te las levanten más, amiga. Ese sería mi sueño. El sueño más grande de mi vida. No me atrevo a ponerme los aretes largos. O sea, me hace mucho. Habría todo lo contrario de sol. Sí. Todo lo contrario. Una vez nos grabaron, íbamos en... ¿Dónde estamos? En Cancún. Yo iba con unas zapatillotas, una así llena de accesorios. Yo iba descalza. Iba con una bolsa del Hotel de Manta porque era natural. Sí. Porque ella es vegana, chicas, y yo soy súper carnívora. Imagínense. Pídele cinta a la vecina Beli de al lado de tu suite. ¿Verdad que sí? Ajá. Belinda, préstame... Pestañas postizas, Alia. Ah, yo sí tengo. Ah, sí tengo. Ay, qué ando de todas las dos. Tienen razón. Abre el caso. Ay, güey. ¿Ya te echaste por el fondo? No. Ay, güey. Este, este... ¿Tanto? Amiga, claro. Que le pongo a vos y ya. No. Que no, mames. Ay, Dios. Bueno, que las dos y yo nos preocupamos por ti, que se van a subir. Tú contestá. La bolsa. Ok, tú. Deja, voy por el regalo. Espérenme dos. Espérenme dos. Sí, sí, sí. Gracias. Este es el regalo. Este es el regalo para la quinceañera. Mira, te acabo. Están mandando y mandando todos. Ay, siempre te van a estar mandando, amiga. Tengo varios shoppers de Prada. Varios shoppers. Por eso le dije, uy, agarra el número de mi amiga para acá. Venga, salva. Atar tu espejito otra vez. ¿Qué tal quede, Dolce? ¿Qué tal quede? ¿Les gusta? Esta fue la bolsita. Escogimos la bolsa roja. Y estos fueron los accesorios. El vestidito. La pinche cinta que chinga. Pero bueno, es lo que hay. Ni modos. Eso es lo que... No, mi vestidito. Y bueno, ahora sí las voy a tener que dejar porque ya me voy. Ya nos vamos, Lali y yo, porque ahora sí ya es súper, súper tarde. Ahorita les voy a grabar un en vivo desde la fiesta de 15 años. Les grabo otro en vivo, ¿ok? Para que se conecten. Espero que les haya gustado el outfit. Las amo con locura. Las amo mucho, 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 mucho. Mucho. Bye. Chao. 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 Gracias.